Y bueno, pues ahí empezamos. Muy buenas noches, estamos en la clase número 7 de Derecho Individual del Trabajo. Vamos ahí a ver un tema muy interesante, los trabajadores de confianza, y muchas gracias por conectarse y por atender a esta clase. Ahí ya más adelantito, si gustan, irse anotando, y al final, alguna duda o comentario, pues ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Y si no hay dudas, pues qué bien. Bueno, vamos ahí a compartir la pantalla. Ahí les tengo un archivo que ya se lo subí ahí al tópico de la semana. Les comento que ahí esta semana, déjenme, les verifico qué actividades hay para esta semana de Derecho Individual del Trabajo. Vamos a ver ahí las actividades que hay. A ver, déjenme la doy aquí en activar edición, o sea, algún detalle. Bueno, ahí comentándoles que en esta semana, déjenme verifico. Ah, bueno, es un cuestionario, es un cuestionario o resumen entregable, ¿verdad? Ahí es este, o resumen entregable de cinco preguntitas, conceptos, definiciones que les parezcan interesantes sobre el tema. Y bueno, pues ahí nada más en la portada, las cinco preguntas que ustedes realicen o conceptos, definiciones, ¿verdad? Y ahí hay libertad de entregarlo, como les digo, en forma de resumen, de cuadro sinóptico, mapa conceptual o mental. Ahí ustedes le ponen su ingenio a la actividad, pero que sea sobre cinco preguntas o conceptos que ustedes consideren importantes de este tema que vamos a ver. Y nada más ahí una breve conclusión de un parrafito de lo que ustedes entendieron, ¿verdad? De este tema, ¿sí? Ahí nada más, bueno, pues ya empezamos ahí con la clase, déjenme aceptamos aquí a los compañeros que se están conectando. Y bueno, vamos a ver el tema del artículo 181 al 291. De repente sí nos toca que vienen muchos artículos y pues bueno, yo me enfoco en lo más importante, ¿verdad? De la ley federal del trabajo y como yo les había reiterado, pues hay autores de derecho muy buenos que explican muy bien los temas, pero sí nos llevaría bastante tiempo estar viendo cada una de las opiniones de los autores. Entonces nos estamos enfocando directamente en lo más importante de la ley federal del trabajo sobre cada uno de los temas, que es lo actual, lo vigente, lo que tenemos que saber, lo que dice la ley federal del trabajo. Entonces, bueno, pues ahí les voy a leer un poquito, ahí lo vamos enriqueciendo con comentarios. Sí, profesor, buenas noches, mi duda es de que teníamos el examen del que íbamos a hacer de semestre, o sea, el primer examen y luego íbamos a tener otro de cinco preguntas también y este es una tarea entregable de cinco también. Así es, sí es correcto. Ok, gracias, profe. Sí, a usted muchas gracias. Así es, pues es el examen, ¿verdad? Que es de 30 preguntitas aleatorias, que ahí está una guía, como les había comentado. Luego el cuestionario de cinco preguntas, que ese, pues va como de obsequio, ¿verdad? Para que acumulen tres o cuatro puntitos más sobre su calificación global. Y ahorita, pues ya es una actividad entregable en Word. Cinco preguntas del tema o cinco conceptos, definiciones con su portada y una breve conclusión. Y esa es la actividad de la semana. Y normalmente, bueno, lo que nos piden es que inicie el lunes, termine el domingo, pero yo he pedido autorización de, pues, darles dos días más, ¿verdad? Acá siempre cierro las actividades el martes. Pero ya como para el sábado, ya les extiendo el plazo hasta el martes. Igual si tienen algún contratiempo, pues me dicen para, este, nada más me dicen su nombre, la materia, y este, para yo entrar y buscar por su nombre de cada uno de ustedes, este, la materia, la actividad y activarles, ¿verdad? Para que entreguen ahí, este, sus actividades y vayan bien en la materia. Bueno, entonces vamos a ver ahí los trabajadores de confianza. Dice aquí que los trabajadores, los trabajos especiales se rigen por normas de este título y por las generales de esta ley en cuanto las contraríen. Los trabajadores de confianza, ellos, pues, ¿cómo decirles? Ellos tienen ciertas ventajas en el aspecto de que, pues, son de confianza del director o del administrador de la empresa y mientras están sus, como decimos, este, sus padrinos, ¿verdad? O quienes los contrataron o quienes los acomodaron ahí, pues, están súper bien, ¿verdad? Porque, pues, gozan de esa confianza, como lo dice su nombre. Y, bueno, pues, si hay alguna promoción, si hay algún ascenso, pues, obviamente, les debe corresponder a ellos porque así se maneja mucho en las cuestiones laborales. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que a la gente del grupo de poder, pues, les llega más pronto, pues, un aumento, un ascenso, una promoción. Pero, bueno, el detalle de ellos es que no pueden ellos pertenecer al sindicato en su estructura. Sí pueden estar sindicalizados, pero no pueden, digamos que entre los trabajadores no los pueden elegir a ellos como secretarios generales del sindicato o administradores o alguna otra puesto que quisieran ostentar. Ellos no pueden ser parte del sindicato, ¿verdad? De la administración del sindicato, pero sí pueden estar sindicalizados. Entonces, ahí, a ese punto quería yo esclarecer, ¿verdad? De que los trabajadores de confianza, pues, están muy bien. Mientras esté su padrino o su madrina que los acomoda en ese trabajo, pues, les está yendo muy bien y qué bueno. Pero ya cuando cambian a... Porque sabemos que los jefes también van de paso, ¿verdad? Cambian las administraciones y cambian los directores, las directoras, los... Pues, las administraciones, sea un alcalde, sea un gobernador, pues, los... Tienen su plazo, ¿verdad? De caducidad. Y, bueno, esa gente que se quedó de confianza, ya luego también la pueden sufrir si no se acoplan a la nueva administración o al nuevo grupo de poder, porque la mayoría de los casos quedan rezagados. Y ya pasó su época y así se quedan, ¿verdad? Pero si son astutos, son hábiles, pues, se pueden también acomodar con la siguiente administración. El detalle aquí de ellos es que esa es la limitante más seria que podemos decir que no pueden ser parte del sindicato, ¿verdad? O sea, sí pueden estar sindicalizados, más no ser parte del sindicato. Y tienen algunas cuestiones... Están limitados también en el sindicato a algunas situaciones. Por ejemplo, en las utilidades, en las empresas de producción, ellos no tienen derecho a recibir utilidades, ¿verdad? Porque tienen puestos, este, digamos, directivos, de inspección, de supervisión. Adelante, la compañera Gemima Berlanga va a comentar algo. ¿O se quedó ahí oprimido el botón? ¿Horas extras? Sí, profe. Ellos, dentro del horario de trabajo laboral, pueden extender su horario como extras, pero sin cobrar doble, por decir, como un trabajador normal, o es diferente? Bueno, sí, sí pueden tener sus horas extras, nada más que hay que ver también qué dice el sindicato, hay que dice el contrato colectivo, porque acuérdense que también hay que ver eso, esa situación, pero normalmente ellos tienen nada más un horario de entrada y salida, y normalmente cuando se quieren quedar horas extras, se los pagan como ingresos propios, como otro turno. Bueno, ahí va a comentar algo más, va a aportar algo más el compañero Christopher Díaz. Adelante. Sí, buenas noches, profe. Muy buenas noches. Por lo regular, a mí me ha tocado convivir con muchos compañeros de ingeniería, y por lo regular ellos son su horario normal, ya fuera de su horario, pues se podría decir que es gratis, o en teoría, porque por lo regular es tiempo por tiempo, no es como alguien sindicalizado que le pagan sus horas extras. Sí, muy bien, qué bueno que nos está aportando eso, compañero. Muchas gracias a él, compañero Christopher Díaz. Y sí, como les comento, yo también ahí he convivido con personas que tienen esas categorías, y pues a veces sí, ya gente que ya tiene años en una empresa, se sienten frustrados de que viene un nuevo director, un nuevo administrador, y ya no encajan, ya no embonan en ese grupo, ya no son de confianza, y se les queda esa categoría, sí, y siguen sin estar con todos los beneficios que otro trabajador común, por así decirlo, sí tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los de confianza, a veces están limitados en ciertos préstamos, en ciertas, como dice el compañero Christopher, en las horas extra, ¿verdad? Que les pagan como de ingresos propios, si es que se quedan, o a veces nada más les piden el apoyo, y como dice, no se les paga, los citan, no sé, un sábado, una junta, una reunión, y pues, o sea, se ven limitados en ese sentido, ¿verdad? Y un trabajador común, pues obviamente, oye, me queda una hora de más, ahí me le tienes que apuntar y que se me pague, ¿verdad? Y ustedes ya saben que se pagan dobles, y luego después de las nueve horas triple, todo eso que ya hemos visto en la semana, pero el trabajador de confianza tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Como les digo, mientras está quien lo recomendó, pues está súper bien, pero luego ese jefe dura tres años, este, o seis y se reelige, que normalmente los jefes siempre aprovechan y se reeligen otros tres, normalmente duran seis años los directores de, de escuelas, de preparatorias, de facultades, o, o por ejemplo, las administraciones, ¿verdad? Alcaldías y demás, este, y luego ellos ya no, como entra un nuevo jefe con otra mentalidad, no, pues este era agente de aquella persona, y lo relegan, lo rezagan, y, y si la sufren ellos, este, como les digo, mientras está quien lo recomienda, están bien, ya luego, pues si, si batallan, y luego ya esa persona no les quieren cambiar la, su categoría de confianza, así se las dejan, así se jubilan, entonces está algo curiosa esa categoría, ¿verdad? De confianza, este, que a veces no se las cambian, y, y, y se van así jubilados, limitados de sus derechos sindicales, ¿verdad? Pero, este, pues también depende de qué empresa sea, y que diga también el contrato colectivo del, del sindicato, ¿verdad? Pero, como dice el compañero, normalmente sí están limitados, y que reitero eso, ¿verdad? Y bueno, dichos trabajadores, si continuamos con el tema, ¿verdad? Con el, el material aquí que les tengo listo, dichos trabajadores de confianza tampoco pueden participar en las pruebas de recuento, dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos, cuando hay una junta, ellos se quedan afuera, ellos no pueden entrar, ni opinar, ni de oyentes, o sea, ellos no pueden participar para nada, ¿verdad? En, en lo que se acuerde en esas juntas sindicales, y a veces los que sí pueden, o digamos los que tienen voz y voto, pues, por conveniencia, por evitar problemas, no, no hablan, no dicen nada, y, y bueno, pues ahí ya es cuando ellos se regocijan, dicen, bueno, pues aquel que sí tiene derecho no dice nada, yo, pues bueno, ahí como que se conforman, pero sí, sí, todo el que entra a una junta del sindicato puede, puede, y debe de, de, de comentar alguna situación que como trabajador le esté afectando, ¿verdad? alguna injusticia, ¿por qué no? Pero a veces, a veces, este, gente así, como dice Cayetano, nos vemos más bonitos, vean esas reuniones, porque a veces, pues no sabe si, si puede ser contraproducente, ¿verdad? A la vuelta de los años cambian esos jefes, o los que están abajo suben, y, y puede haber esas cuestiones de que rezaguen a un trabajador, por eso había gente que en las juntas, pues no dice nada, y nada más se limita a escuchar, y está bien, ¿verdad? Cada quien tiene su, digamos, su estrategia en su trabajo para, para durar, ¿verdad? Para, no sé, jubilarse, o para seguir ahí, o buscar algún puesto. Bueno, los trabajadores de los buques, vamos a ver ahí, que estos trabajadores son los que tienen la denominación de trabajadores en los barcos, embarcaciones, que ostenten banderas mexicanas, y ellos están sujetos al capítulo que habla de los capitanes, oficiales de cubierta, máquinas, sobrecargos, contadores, radiotelegrafistas, y demás, que por ahí les, les puse ahí, y bueno, la relación de trabajo por viaje comprende el término contado desde el embarque, hasta concluir la descarga del, del buque o del desembarque de pasajeros, en el puerto que se convenga, y van a ver ustedes que casi son las mismas limitantes para, para todos este tipo de trabajadores, verdad, los autotransportistas, los trabajadores de los ferrocarriles, los trabajadores de las, de los buques o embarcaciones, que bueno, para ellos queda prohibido, tajantemente, verdad, por la ley federal del trabajo, que tengan expendios, o sea, es decir, tienditas de venta, sin permiso del capitán, o que vendan bebidas embriagantes a los trabajadores, verdad, los, los comensales, o los, o los tripulantes, verdad, los que, pues no sé, renten, porque se casaron, no sé, un, este, un crucero, verdad, un viaje en barco, pues que a toda, pero, este, ellos si pueden tomarse una copita, una cervecita, pero, los trabajadores que están ahí, de limpieza, meseros, cualquier, cualquier cargo que ocupen, ellos tienen prohibido, por la ley federal del trabajo, pues, consumir bebidas embriagantes, verdad, este, y bueno, pues es una de las prohibiciones para este tipo de trabajadores, y bueno, también ahí, pues obviamente, algo más fuerte, verdad, introducir drogas enervantes, y bueno, son causas de rescisión, de las relaciones de trabajo, la falta de asistencia del trabajador, el contraseo del trabajador en estado de embriaguez, usar narcóticos, la insubordinación, la desobediencia, este, la cancelación o revocación definitiva de los certificados, la violación de las leyes en materia de importación o exportación, verdad, ahí, ¿se acuerdan que vimos ahí en el artículo 16, por ejemplo, en los, digamos así, en los medios terrestres, verdad, o también, este, navieros, que también venía, que, pues está prohibido que el personal, digamos, viole esas normas de abrir la mercancía que va ahí, verdad, para expulcar, para ver qué traen, eso obviamente es una, una causa de despido justificado, verdad, ellos deben de respetar, pues la, la mercancía que lleven ahí, verdad, por eso, dice la violación a las leyes en materia de importación o exportación, y bueno, todo eso está prohibido, y, en los trabajadores de las tripulaciones aeronáuticas, en este caso, deben de tener la calidad de mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ahí ustedes ya vieron, yo creo, en otras materias, verdad, lo que es la capacidad, verdad, la capacidad de, que jurídicamente eso se le llama, capacidad de goce, que todos nacemos con ella, este, de que se nos respeten nuestros derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio, que es cuando ya tenemos la mayoría de edad, y, este, pues podemos ejercer nuestros derechos y obligaciones por nosotros mismos, verdad, y ya en la, cuando ya sea la, a la, la persona de la tercera edad, verdad, de una edad adulta, pues obviamente ya cuando empieza la demencia senil, o empiezan, este, problemas de pérdida de memoria y demás, pues ahí se pide un certificado médico, para ver si la persona está apta para, no sé, realizar un testamento, heredar, o, por ejemplo, este, vender una casa, un carro, si no, si no, pues no, queda, este, en unidad relativa, en unidad absoluta, que yo creo que eso ya lo vieron, verdad, este, en derecho civil, pero bueno, este, debe de considerarse miembros de tripulaciones aeronáuticas, según las disposiciones legales, al piloto, oficiales, navegantes, y sobrecargos, verdad, queda prohibido a los tripulantes, igual lo mismo, ingerir bebidas alcohólicas, usar narcóticos o drogas, ejecutar como tripulantes algún vuelo, que disminuya sus capacidades físicas y legales, verdad, este, y las causas de, de terminación de su trabajo, pues es por, eh, encontrarse en estado de embriaguez, igual ingerir, este, bebidas, este, perdón, usar drogas, este, nervantes, estupefacientes, alucinógenos y demás, a menos que haya una prescripción médica, y nada más la dosis recomendada, eh, la negativa del tripulante a cursar los programas de adiestramiento, verdad, de capacitación, la ejecución, el desempeño de trabajo por parte del tripulante, y igual en los trabajos ferrocarrileros, pues ahí, eh, dice que nos causa de rescisión, eh, las relaciones de trabajo ni de pérdida de los derechos, eh, de los trabajadores por casos de fuerza mayor, verdad, que pueden ahí quedar aislados de sus jefes, de sus jefes, o, y pueden continuar con sus cuestos, verdad, y bueno, ahí ellos también tienen las mismas, este, prohibiciones, consumo de bebidas embriagantes, consumo de narcóticos, el tráfico de drogas, obviamente nos ha permitido, eh, pero bueno, todo esto así lo dice la ley, por eso se los tengo que, que leer y repasar y explicar, verdad, pero yo creo que sí está muy, muy entendible este tema, y también una de las, de las, de los trabajadores autotransportistas, ¿quiénes son los trabajadores de autotransportes? Pues los choferes, conductores, operadores, cobradores, y demás trabajadores que presten servicios, a bordo de un autotransporte, de servicio público, verdad, eh, también tienen ahí ellos, su salario, que se puede fijar de diferentes formas, por día, por viaje, por boletos vendidos, o por circuito, o por kilómetros recorridos, verdad, por ejemplo, cuando nos fuimos a un taxi, verdad, que ya muchos no prenden el taxímetro, cosa que no está bien, verdad, te dicen, digo, a mí, a mí en lo personal me tocó, verdad, dejé mi, mi carro, este, afinando, verdad, pues ya andaba ahí, trae unos ruiditos, y una fallita, no, pues lo dejé ahí con, con mecánico de confianza, y se lo dejé, y pues esos dos días anduve, anduve, este, en taxi, verdad, y pues sí me tocó ver que, pues aparte de que, algunos ni traen clima, o no te dejan abrir la ventana, o ya van en muy malas condiciones, que no traen prendido el taxímetro, me tocó una persona que, que me dice, cuánto, como cuánto le cobran a usted, de aquí a donde vale, no, pues 80 pesos, pues yo le voy a cobrar 120, ah caray, y por qué, este, por qué, le aumenta, no, porque pues es que así es, este, el gobierno está aumentando los impuestos, y bueno, ahí me empieza, y yo nomás lo escuché, y le digo, está bien, pues traigo prisa, qué mal le hago, este, ya tenía ahí como una hora esperando, y tenía que, que llegar a cierto horario, a, a trabajo en otra universidad también, y aquí con ustedes, bueno, el caso fue que sí, sí de plano, a veces uno no quiere discutir, o pelear, y a menos que sea ya muy abusivo, pues obviamente, pues te bajas del carro, y ahí los dejas, verdad, este, pero sí, a veces sí abusan, oigo que todos, pero si muchos no prenden el, el taxímetro, que sí hay una tarifa, verdad, que le llaman el banderazo, este, y bueno, también por kilómetros, o por tiempo, pero a veces ni siquiera lo prenden, así al tanteo te dicen, este, hasta dónde vas, y más, y cuánto te cobran ellos, verdad, hay un, al tanteo, ahí obviamente que no debe ser así, por eso está la agencia, la agencia estatal del transporte, que debe verificar, que los taxistas, pues traigan su, su taxímetro, este, o los, o los Uber, Didi y demás, que se estén respetando las, las tarifas del kilometraje, de los costos, y demás, y bueno, ellos están obligados, a tratar con esmero al, al pasaje, con cortesía, a ser educados, a ser cortesos con la gente, verdad, y pues nos toca que a veces te subes, y van, van echando chispas, verdad, con, con, con los demás carros, o retando a los demás, a ver quién va más recio, verdad, como si fueran, este, carreritas, y pues exponen ahí, a una persona que se suba, sinceramente, hay unos, este, muy responsables, no digo que todos, muy buenos taxistas, pero también hay unos que otros, que sí, que sí no cumplen para nada, eso que estamos viendo, de, y, de los autotransportistas, verdad, pero bueno, su salario, de acuerdo a la ley, puede ser por viaje, por boletos, por circuito, por kilómetros, y los salarios no pueden reducirse, si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa, eh, queda prohibido a los trabajadores, pues el uso de bebidas alcohólicas, usar narcóticos o drogas, recibir carga o pasaje fuera de los lugares, verdad, a veces sucede que, que las líneas de autobuses se paran en un lugar, que no es, no es la parada, no es el lugar, y suben gente, verdad, y, y así a discreción, sin boleto, ni nada, y le dan ahí algo, verdad, como dicen para, para las odas, y, y los lleva a algún lugar, obviamente eso no, no debe de ser, pero sabemos que pasa, y los trabajadores tienen las obligaciones, de tratar el pasaje con cortesía y esmero, someterse a los exámenes médicos, periódicos, eh, cuidar el buen funcionamiento de los vehículos, informar el patrón de cualquier desperfecto que observen, normalmente les rentan el, el auto, verdad, este, y bueno, pues ellos, tienen que reportarse, ya es, llegan a un acuerdo con el dueño de la unidad, si por, por día, cada dos días, o por semana, pero ellos tienen que pagar una renta, verdad, y ahí, pues obviamente es comprensible que, que, pues anden a la carrera, porque entre más rápido saquen las carreras, pues más, más dinero les va a quedar, pero a veces también, pueden, pueden pasar accidentes, verdad, por andar, andar a las prisas, este, pero bueno, tienen esa, esa obligación de cuidar el buen funcionamiento de los vehículos, o informar al patrón de cualquier, este, desperfecto que ellos vean en la unidad, en el vehículo, y los patrones, pues tienen las obligaciones de, en este caso, de los transportes foráneos, pagar los gastos de hospedaje al, al chofer, la alimentación de los trabajadores, verdad, que les llaman viáticos, que algunos, con muy astutos choferes, y que bueno, verdad, pues llevan su lonche, verdad, y como quiera, dicen, bueno, pues esto es lo de mis viáticos, y lo agarran, o se duerman ahí en el, se duerman ahí en el, en el trailer, verdad, y como quiera, pues agarran lo que se les había dado, alguna cantidad para, para el hospedaje, o para la alimentación, y pues bueno, ya eso es de cada quien, este, o les pagan los gastos extras de gasolina, pero también, tampoco podemos estar todo del lado de, de, del patrón, verdad, también hay choferes que, de repente meten, o compran ahí en las gasolineras, las, las facturas, verdad, de, era me gasté esto, verdad, y se los pagan, se los reembolsan, cuando es una factura que compraron, y que realmente no se gastó eso, pero, si el patrón es listo, pues puede estarle checando el kilometraje, y si no, pues les paga lo que ellos les están pidiendo, verdad, obviamente, pues ya ahí es, cada caso es distinto, verdad, pero sí, sí deben de estar ellos, este, pues actuando éticamente, y honestamente los choferes, y bueno, deben de, de observar las disposiciones, de los reglamentos de tránsito, también la negativa de efectuar un viaje, o interrumpirlo sin causa justificada, o disminuir, que disminuye importantemente el volumen de ingresos, verdad, pues es causa de, en este caso, de, pues es una obligación, verdad, y puede rescindirse su contrato, o terminarse su trabajo, y bueno, hay otros trabajos de maniobras, de servicio público, verdad, que eso, es más que nada, los trabajadores, del servicio público, de carga, descarga, estiva, desestiva, chequeo, pilotaje, o practicaje, hay contratos colectivos, donde se especifican sus, sus derechos, obligaciones, sus horarios, sus entradas, sus salidas, y sus sueldos, y, por cada kilómetro, cuánto se les va a pagar, verdad, todo eso debe de estar en un contrato, pero bueno, a veces los contratan nomás de palabra, verdad, y bueno, pues ahí es cuestión de cada persona, y bueno, ahí, igual los salarios se pueden fijar por unidad de tiempo, de obra, peso, bultos, o cualquier otra manera, y los trabajadores del campo, pues ellos son, este, los trabajadores que ejecutan labores de explotación agrícola, ganadera, acuícola, forestal, o mixta, al servicio de un patrón, y bueno, pues ellos se dedican a lo que es el campo, verdad, a la agricultura, verdad, al cultivo, este, y bueno, pues a la cosecha, verdad, de, pues de frutas, verduras, o cualquier otra cosa que se les encomiende, y bueno, pues ellos pueden trabajar de manera permanente, estacional, o ocasional en el medio rural, verdad, hace poco yo vi por ahí una, un anuncio en el Facebook, verdad, que se estaban contratando personas en Canadá, por cierta temporada, verdad, porque, pues hay alimentos que, que son de temporada, verdad, y, y hay cultivos que son de riego, y hay cultivos que son de temporal, y entonces, bueno, pues que, incluso cooperar, les apoyan para, su pasaporte, visa, y demás, verdad, hospedaje y todo, y, pues obviamente ahí el sueldo está, está como dos o tres veces más que acá, verdad, está mucho mejor, pero bueno, pues eso implica dejar a tu familia, y, y, un montón de cosas, pero bueno, este, hay trabajadores que así, así está permitido por la ley, que se les contrate de, como dicen, por ingresos propios, verdad, sin, sin un contrato, sin un, este, digamos, sin una planta, una base, que sea nada más eventuales, también se permite por la ley, y bueno, pues estos, los patrones tienen las obligaciones siguientes, pues pagar los salarios, en el lugar donde, se haya acordado, suministrar a los trabajadores habitaciones adecuadas, higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme, mantener las habitaciones en buen estado, proporcionar a los trabajadores agua potable, servicios sanitarios, durante la jornada de trabajo, mantener el lugar de trabajo, los medicamentos y material de curación, permitir a los trabajadores dentro del predio, tomar en los, tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten, para sus usos domésticos, o animales de corral, la caza, la pesca, para sus propios, el libre tránsito, celebrar, sus siestas regionales, verdad, y bueno, todo eso, y lo prohibido, pues es, permitir la, la venta a vendedores de bebidas, lo mismo que las demás, verdad, este, cobrarles alguna cuota, especial, y demás, bueno, ahí, eso es, casi todas son las mismas, limitantes, verdad, lo de ingerir bebidas, o drogas, o venderlas, verdad, en los centros de trabajo, eso, pues son, son, este, causas para que se recienda el contrato, y se termine la relación de trabajo, en ese tipo de trabajos, y en todos, la mayoría, bueno, a menos que sea, que sea un, un, un antro, una cantina, donde trabajan, pues obviamente, que ahí sí, sí se van a vender bebidas, sembranantes, pero si es otro tipo de trabajo, pues no está, no se vale, no está permitido, por la ley federal de trabajo, verdad, y así, el patrón lo, lo permite, bueno, pues ya, ya ahí es, bajo su responsabilidad, y sucede mucho, verdad, en las obras de construcción, pues una constructora, verdad, terminan de vaciar una plaquita, de echar un pisito, un firmecito, una banqueta, y, y es sábado, y pues les acaban de pagar, y pues se avientan ahí su, su cervecita, verdad, su carita asada, y, y ahí, este, bromean, y, y ahí se desestresan tomando, el patrón lo permite, bueno, verdad, este, pero, si se apega a la ley, pues obviamente no, no está permitido, pero, normalmente ya, uno, como ciudadano, verdad, más, más aquí en, en México, verdad, pues estás acostumbrado, que, cuando haces una presión a tu casa, echan una plaquita, un pisito, ya, ya cuando acaban la espada, y, oigan, no una cervecita, verdad, y se las paga, verdad, porque te dice, y no se cuartea, si no se le cae, no, no, ahí está la cerveza, para que no se caiga, que tomes unas dos, tres, y ya, que Dios lo ayude, este, obviamente, todo eso lo sabemos, pero, ya pegándonos a lo estricto, a la ley, en un trabajo ya, este, serio, verdad, formal, pues obviamente no se vale que, que se ingieran bebidas, o que se vendan bebidas, pero ya, alguien en su propiedad privada, en una, en una chambita que le hagan, en un trabajito, pues ya, ya bajo supervisión del mismo dueño, si lo autoriza, pues ya hay cada quien, verdad, pero ya estamos hablando más bien, en un, en un centro de trabajo, verdad, este, de alguna constructora y demás, que es donde no se permite, pues las bebidas embragantes, o que ahí se venden, según la ley fuera del trabajo, y bueno, este, también ahí, los agentes de comercio, para terminar este tema, este, los agentes de comercio, de seguros, vendedores, viajantes, propagandistas, o impulsores de ventas, son trabajadores de la empresa, o empresas a las que prestan sus servicios, el salario y comisión puede comprender una prima, sobre el valor de la mercancía, sobre el pago inicial, o sobre los pagos periódicos, de las, dos, o las tres, dichas primas, o sea, un trabajador, agente de comercio, debe tener su sueldo base, sus prestaciones, y también, en este caso, que le llaman comisiones, verdad, que por cada, no sé, hay una persona que platicó, que se dedicaba a vender tarjetas, de crédito, tenía su sueldo, su seguro, servicios médicos, verdad, su, su derecho a infonavid, y demás, pero por cada seis, o siete ventas, que él hiciera diarias, tenía un cinco, o diez por ciento, de las ventas, entonces, bueno, hay comisionistas, que les va muy bien, que, pues, tienen facilidad de palabra, de convencimiento, y, pues, te venden, verdad, por, más que nada, por teléfono, verdad, que te, te marcan, y te venden, no sé, puede ser un servicio de, de, una tarjeta, puede ser un servicio de, cambiarte compañía telefónica, les dan, en algunos centros de trabajo, les dan comisiones, más aparte de su sueldo, por eso a veces, pues, son muy insistentes, verdad, bueno, piénselo, no sé, no te aceptan un no, verdad, piénselo, este, y te vuelvan a marcar, y, y, bueno, se exponen a que alguien les corta una llamada, o cosas así, porque a fuerza te quieren involucrar en una venta, verdad, que obviamente, pues, te va a costar dinero, o no sé, una tarjeta, una anualidad, cosas de ese, de ese tipo, verdad, y, bueno, este, pero sí, a los agentes de comercio, pues, tienen esa, digamos, ese esquema de pago, su sueldo, y sus, sus comisiones, verdad, por eso es que te, te ofrecen ahí, pasó hace poco, creo que fue el año pasado, no sé si ustedes lo vieron ahí en las redes sociales, de una persona que, que fue con su, creo que era su esposa, verdad, a celebrar su, su onomásico ahí, su, algo estaban celebrando, creo que, creo que años de casados, una cosa así, aquí a municipio de San Pedro, verdad, y, pues, resulta que le vendieron ahí, este, le dieron a probar una copita, verdad, prevelo, mire, está muy rico, muy sabroso este vinito, no, pues, sí, verdad, ya ahí en el momento de, que están felices, verdad, cenando, y el pastelito, y todos, este, pues, con alegría, verdad, pues, ya le dan un, que le llaman shot, verdad, una copita, pues, se la toma, qué rico, y resulta que en la cuenta, pues, él traía, pues, más o menos unos 5 mil pesitos, verdad, para, para cubrir el gasto, fueron 3 mil 500, más, creo que fueron 11 mil pesos del, de la bebida esa, verdad, y, pues, se fue ya, estamos hablando de 15 mil pesos, que la pareja no traía para pagar, y los obligaron a que hablaran a sus, a sus amigos, familiares, a que les llevaran, pues, la cantidad que les saltaba, verdad, porque, pues, no tenían para, debían de pagar eso, verdad, y ellos no traían, entonces, hay que estar abusados, verdad, porque a veces ya, muchos, pues, sobre todo los restaurantes de lujo, verdad, que ya los, con todo respeto, verdad, habrá meseros muy, muy, muy decente, muy educados, muy honestos, no digo, pero también hay algunos que ya no, no nomás son meseros, ya son vendedores, son comisionistas, y ellos por cada, por cada show que venden, les dan un porcentaje, les dan un, un este, pues, sí, una, una, estilo propina, verdad, un porcentaje de las ventas, entonces, a veces ya, no nomás te, te ofrecen el servicio, sino que también te, a fuerza te quieren vender, te quieren vender a algún producto que ellos, que ellos están manejando, verdad, y pues, ahí nada más está, estar, este, estar alerta, de verdad, se los platico, así como una, una cuestión, verdad, personal, que a todos nos puede pasar, y bueno, pues, luego más adelante vamos a ver ese tipo de trabajos de, también de los meseros, verdad, que ellos tienen su sueldo, tienen sus comisiones, y tienen derecho a las propinas, y el patrón no tiene derecho a, a quitarles ningún peso de la propina, o sea, es para ellos, no sé si les ha tocado que vas a una carnicería, o que vas a un negocio que vendan guisados, o no sé, cualquier otro, y tienen ahí su anforita, que les pongas una propina, bueno, esa, se la deben de repartir entre todos, y no debe de recibir nada el patrón, verdad, que oye, pues dame un 10%, un 20%, pues, obviamente que no, porque ahí, ahí, tienen ese derecho ellos, de, este, pues, obviamente, de satisfacer sus necesidades, o lo que se yo, con ese dinero, verdad, entonces, hasta ahí el tema, ahora sí, este, no sé si alguien más quiera, quieran comentar, o aportar, o comentar alguna anécdota, que les haya pasado, este, o que hayan visto, o leído, adelante, ahorita, por ahí, activó ahí su, su manita, ahí virtual, el compañero, Christopher Díaz, vamos a escuchar, eh, sí, profe, como comenta, este, yo tengo un amigo, que trabajó en, un restaurante, se llama Los Arcos, si mal no recuerda, está en Garcazada, este, ahí, es, era obligatorio, de que cada propina, que les dieran a los meseros, les tenían que dar el 10%, al restaurante, y un ejemplo, si ellos no cobraban ese 10%, de la, un decir, de la venta, de la comida, a eso se lo rebajaban a ellos, de su sueldo. Pues muy mal, ¿verdad? Este, sí, de hecho, más adelantito, vamos a ver ese tema, que dice que, que también los meseros, este, pues tienen derecho a la propina, y a no repartirle ni un 5, al patrón, este, y también que ellos tienen derecho, a que se les proporcionen alimentos, eh, nutritivos, sanos, y, y este, y en buen estado, ¿verdad? Porque a veces pasa, con las personas que trabajan, este, las señoras que trabajan, este, en el aseo, por ejemplo, las personas que vienen del sur, ¿verdad? Con todo respeto, también de aquí mismo, pero vienen así de, de lugares de la sierra y demás, a trabajar en las casas, ahí en San Pedro, o en otras casas, en otros lugares, ¿verdad? Y que, pues obviamente, les llaman de quedadas, ¿verdad? Que son trabajadoras, este, domésticas, y pues a veces, eh, no les dan la alimentación así, igual que ellos, obviamente, les dan, no sé, un rezago de dos, tres días, o sea, ahí quedó este guisado, pues cómanselo, este, obviamente que no, ahí viene ese apartado, la ley federal del trabajo dice, que deben de darles una alimentación, tanto a los meseros, como a las personas del aseo doméstico, una alimentación sana, nutritiva, este, y que esté en buen estado, ¿verdad? Que esté reciente, no, una comida ya pasada, ¿verdad? Ya, que está a punto de echarse a perder, o por no tirarla, pues se la hace a la señora del aseo, o al mesero, pues obviamente que no, este, deben también, ahí dice la ley federal del trabajo, ¿verdad? No es que yo lo diga, que deben de darles un alimento, este, actual, ¿verdad? Pero vemos que, también he platicado yo con alumnos, ¿verdad? Estudiantes, que me platican que, que han trabajado en restaurantes, ya de buffet, y que no les dan de comer de ahí, que tienen que llevar su lonche, ¿verdad? A ver, y pues, yo creo que se han de sentir mal, ¿verdad? Tanta tentación, ¿verdad? De comida muy rica, de no poder ni comer, de lo que hay ahí, y llevarse su, o no sé, sus taquitos, o su comidita, que a lo mejor también está muy rica, pero, pero están en la tentación, ¿verdad? Que está el buffet, y la comida muy rica, y no pueden, y no les dan de comer de ahí, y ahí la ley federal dice, que sí le deben de dar, de, de, de la misma calidad, ¿verdad? De lo que ellos venden, o de lo que ellos, este, consume, cuando hacen una, trabajan en una casa, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, pueden activar su micrófono, si alguien quiere comentar. Bueno, entonces, ahí la ley, por eso es, es lo bonito de saber de las leyes, ¿verdad? Que sabes tus derechos, sus obligaciones, y pueden ustedes asesorar a alguien, ¿verdad? En cuanto al contenido de la ley, ¿verdad? Por eso a mí me gusta que veamos siempre la ley, o que veamos lo que es, no digo que los, que los autores de los libros, también hay que ver los puntos de vista, que son importantes, pero aquí estamos viendo lo que es, lo que, lo que es el derecho, lo que es la ley, y ya a veces lees un libro, y pues te da la opinión, y su idea del autor, pero aquí estamos apegándonos a lo que, y a lo que la ley ya cambió, ¿verdad? Porque también sucede que, que, pues no están actuales los libros y demás, que también son importantes, pero por eso es bueno, mejor saber la ley. Entonces aquí, más adelante vamos a ver ese tema, de, de las trabajadoras domésticas, y de, las personas, que trabajan en, en cantinas, bares, antros, restaurantes, y demás, lo vamos a ver más adelantito, y vamos, y ese es el punto más importante, de que las propinas, no deben de repartir, como dice el compañero, que hizo, pues está muy mal que, que les exigían repartirlo, pues obviamente no conocen de leyes, ni, y si las conocen, a veces no las hacen valer, entonces ahí es cuando, cuando, pues, que te sirva de algo saber las leyes, de pérdida para ti mismo, ya si no vas a abogar por algo, pues de pérdida por tu persona, va a decir, oye, ahí estás violando mis derechos, yo tengo, este, derecho, así trabajo mesero, yo estudié leyes, porque, aún no me titulo, o qué sé yo, este, porque así pasa, verdad, mientras estás estudiando, tienes una, sin fin de trabajos, que siempre, pues quiere uno ya, cuando trabajes, pues, dedicarte a la abogacía, o, o mínimo que tu título te sirva para un mejor, pues, un mejor sueldo, pero que sepas, y que lo comentes a los demás, este, no todos son abogados, ni, ni todos estudian leyes, y decirle a alguien, no se ha conocido un amigo, oye, pues yo, trabajo mesero, ah, bueno, pues, y qué tal la comida, no, pues no nos dan, si te deben de dar, ahí la ley federal de trabajo lo dice, ah, cabrón, no, no sabía, si, si te deben de dar, y la propina, no, pues que le reparto, tampoco es de repartirlo, es para los trabajadores, o sea, ustedes ya con esta información, ya saben mucho, y pueden ustedes asesorar, a las demás personas, verdad, porque no todos, no todos van a ser abogados, ni todos van a estudiar este derecho, y ustedes ya lo saben, y lo deben de, este, cómo decirlo, de propagar este conocimiento, verdad, esa es la idea, es una función de abogado, aunque no litigues, pero mínimo, permeas a los demás, de lo que dice la ley, y los ayudas, en alguna ignorancia, que traen sobre algún derecho, verdad, y bueno, pues hasta aquí la clase, espero les haya gustado, este, ahorita en unos, diez minutitos más, vemos la clase de, psicología del derecho, que vamos a ver, la deontología jurídica, es decir, el código ético, de los psicólogos jurídicos, lo que puedan hacer y no, sus pros y sus contras, sus alcances, y sus límites, y bueno, muchas gracias ahí al compañero, Fernando Mendoza, nos dice buenas noches a todos, a Christopher Díaz, gracias por, por sus valiosas, aportaciones y opiniones, a María Luisa Sánchez, Xochit García, a Gemima Berlanga, a todos, muchas gracias por su atención, Laura Rodríguez, Christopher Díaz, Norma Cavazos, Elsa Maribel, Zulema Reséndiz, Fernando Mendoza, Olivia Torres, Puresti, creo que es el otro apellido, Petra Rodríguez Segura, Laura Rodríguez, Lisset Mejía, María Lemus, bueno, perdón, así, así dice, es María, Daisy Sánchez Lemus, muy bien, Olivia Torres, Tito Vaca, Peñuela, es el otro apellido, Silvia Alemán, muchas gracias a ustedes, bueno, nos vemos ahorita, unos cinco minutitos, ¿cómo ven? Sí, gracias maestro, para servirle, sí, está bien, gracias profesor, muchas gracias, pasen bonita noche, ya los que no se puedan conectar, los que sí, pues nos vemos en unos cinco o diez minutos, que pasen muy bonita semana, de mucho éxito, de muchas bendiciones, y ahí seguimos a la orden, a la plataforma, hasta el rato, cinco o diez minutos, con permiso, a ustedes, gracias, 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 y, gracias, 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 Gracias.